En el siglo pasado existía el concepto de insuficiencia renal, cuando los riñones no funcionaban. Cuando los riñones no funcionan sabemos que los pacientes sufren un envejecimiento acelerado. En este siglo nos hemos dado cuenta de que antes de que dejen de funcionar los riñones están dañados. Sin embargo, la cuestión que queda por responder es por qué funcionando bien los riñones pero dañados existía también un envejecimiento acelerado. Los resultados del estudio son que la presencia de albúmina en orina disminuye la producción de una hormona antienvejecimiento que producen los riñones, que se llaman cloto. Esto justificaría por qué incluso antes de que se pierda la función de los riñones, los pacientes con enfermedad renal crónica. Antes de que haya insuficiencia renal crónica ya tienen un envejecimiento acelerado. Los beneficios son dos. Uno, disminuir la proteinuria que puede retrasar el envejecimiento y dos, que eventualmente se podrá reemplazar la falta de cloto mediante inyecciones para retrasar el envejecimiento, al igual que se puede ahora reemplazar la falta de eritropoyetina o de insulina en otras enfermedades. ¡Gracias!